Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que el narco gobierno ya tiene que salir, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que el narco gobierno ya tiene que salir. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que el narco gobierno ya tiene que salir, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que el narco gobierno ya tiene que salir, aplaudan, 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 aplaud ¡Suscríbete! 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 La asamblea nacional ¡Respaldo! ¡Respaldo! ¡Mancada me une! ¡Respaldo! 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 ¡Mancada me une! ¡Respaldo! 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 ¡Resp ¡Suscríbete al canal! El incentivo de la gente para ver es que tomen conciencia que están queriendo defender a Lazo y cambien de parecer para que una vez nos terminen sacando a Lazo de aquí de la presidencia y puedan elegir las ondas de la presidencia. ¡Fuera Lazo Basor, Lazo Corrupto, fuera! El pueblo ecuatoriano por eso te rechaza. ¡Fuera Lazo! El de la gente que ha recibido en la asamblea, hay que seguir la salida del Lazo. ¡Fuera Lazo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y el molazo de aquí del poder porque él está haciendo todo el poder contra del pueblo y cuando ya no ve lo que estamos pasando, tantas muertes, tantas delincuencias que no nos están apoyando en ninguna autoridad a todos los pueblos ¡Muchas gracias! ¡Muera! 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 ¡Mu todo lo que está pasando, no salen, no dicen nada, no utilizan a todos aquí para taparles la cinturoncería de ellos. Gracias. Bueno, ahora vamos a estar justamente decidiendo si se continúa o no con el crisis político. Estamos justamente apagados en el artículo 142 de la ley orgánica de la función legislativa. Vamos a ver si realmente a día de hoy los asambleistas están a favor del pueblo o de un ladrón banquero con banda de presidentes. ¿Y cómo ves tú la presencia de la ciudadanía aquí en la asamblea? Estoy sumamente contenta, qué bueno saber que siempre los compañeros de la Revolución Ciudadana están apuntando al pueblo castellano y vemos el amor popular, lazo, fuerza, porque eso es lo que quieren, porque el lazo se vaya a esta casa, porque no han sido administrativos públicos. Sí, se lesionó también, es importante para ustedes asambleistas que han estado ahí afuente del pueblo. Estamos ahí luchando por los estados siempre desde el primer día, reconociendo que un gobierno inento incompetente se tiene que ir a su casa. Aquí estamos por el pueblo, y si viene la muerte cruzada, que venga. Nos vamos a nuestra casa, porque lo que nosotros estamos buscando desde la Revolución Ciudadana es una actividad democrática para el problema y la crisis que lleva a este momento. Y compañera, ¿qué hay de verdad que la izquierda democrática se abstuvo en este momento? Nos acaban de dar declaraciones y dicen que para el juicio político se va a abstener. ¿Qué es lo que pasa? El hombre del maletín está adentro, moviéndose, dando ministerios, dando direcciones y dando mucho dinero. Vemos que a la izquierda democrática no le importa el pueblo ecuatoriano, pero eso va a estar reflejado ahora en las últimas. ¿Y hay un mensaje finalmente para toda la militancia o para los ecuatorianos? Sumamente contento de que estén el día de hoy aquí. Tenemos que hacernos oír, no solamente somos la bancada de una, somos todos los ecuatorianos que queremos que el lector se vaya a su casa. Es el ladrón con banda de presidentes. Muchísimas gracias compañero, gracias. Compañero, muy bien para ahora, si siempre presta, hablar con la militancia, de las más leales que se han recibido, firme y leal a la bancada de revolución ciudadana. Compañero, muy bien para ahora, si siempre presta, firme y leal a la bancada de la provincia de Cotopax. Compañero, buenos días. Bueno, esperemos que los asambleístas ya procedan con el juicio político, ya que en la comisión dirigida por este señor abogado de Lazo que dejaron que no quieren seguir el juicio político, habiendo muchas razones, incluso muchos decían que la Corte Constitucional, cuando ya calivique, se procede, tiene que proceder el juicio político. Ahora, el Pleno tiene que dar continuidad a ese juicio político contra este gobierno y dentro de la Corte Constitucional. Muchísimas gracias compañero. Y puede ser, hablamos de un llamado a la gente, a la militancia. Bueno, aquí, bueno, estamos jodidos y el pueblo tiene que rebelarse. Si no nos rebelamos, estamos, como dice el dicho popular, el que calla a otorgar, por eso hay que estar en las calles, exigiendo que los asambleístas asuman su responsabilidad que le da la Constitución y la ley. Muchísimas gracias compañero Pedro de la Cruz, asambleísta, también de la Bajada de UNES, presente aquí en los exteriores de la Asamblea Nacional de Limpagón. ¡Respaldo! 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 ¡Viva Mónica Palacio! ¡Respaldo! 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 Muchísimas gracias compañeros. Aquí estamos en la lucha todos nosotros. Es importante reconocer que nosotros los del pueblo estamos aquí parados, diciéndole a ese ladrón de Carondelet con banda de presidente que es hora de que se tiene que ir a la casa. Nosotros, los asambleístas de UNES, estamos aquí parados, diciéndoles al país que no vamos a permitir un día más de que ese banquero mitómano inepto siga de presidente de la República del Ecuador. Pero para eso, queridos compañeros, necesitamos de ustedes, de su respaldo, de sus gritos. Necesitamos en este momento que no dejemos de estar aquí en vigilia, porque no vamos a permitir que algunos asambleístas corruptos, corruptos, estados, tierra democrática, que algunos asambleístas corruptos vayan a querer que no continúe el juicio político. Porque eso es lo que quieren hacer. Está el hombre del paletín caminando adentro de la Asamblea Nacional, dándoles ministerios, dándoles direcciones nacionales, y sobre todo, dándoles dinerito. Cuando esos asambleístas vinieron aquí por sus mandantes, por el pueblo ecuatoriano. ¿Y qué es lo que nos dice el pueblo ecuatoriano? ¡Fuera! 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 Ciudadanas también se han elevado a la revolución ciudadana. Este es el primer día en la batalla. Exacto. Son territorios y son las bases. Y sin ustedes no hubiera la revolución ciudadana. Gracias compañeros. Gracias al pueblo ecuatoriano que siempre nos ha estado apoyando. Y vamos a volver queridos ecuatorianos. Vamos a volver para tener otra vez a un presidente responsable con el pueblo ecuatoriano. Responsables con las necesidades de todos ustedes. No un ladrón como vuelvo a repetir de cuello blanco con banda de presidente. Como les repito, mi nombre es Mónica Palacios, una asambleita que está aquí para pelear por ustedes queridos ecuatorianos. Y por último, volvamos a repetir para que la Asamblea Nacional escuche. ¡Fuera, lazo, fuera! ¡Fuera, lazo, fuera! ¡Fuera, lazo, fuera! ¡Fuera, lazo! ¡Fuera, lazo! ¡Fuera, lazo, fuera! 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 ¡Fu ¡Fuera Narcolazo! ¡Fuera Narcolazo! El presidente de la Asamblea Nacional tiene 10 días para conocer el informe y sobre eso va a haber un debate, mi imagino que van a participar, casi 137 asambleístas y estaríamos votando el viernes 19. ¡Fuera Narcolazo! 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 Justamente hayan los votos para la destitución y censura al presidente de la República. Que haga la invitación para el jueves. La expresina es fuera narco-laso. ¡Fuera narco-laso! 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 Compañeros, solamente quiero decirles una cosa. Antes de terminar, si me escuchan, por favor. Hemos estado escuchando que muchos funcionarios públicos que en este momento tienen que responder a Guillermo Lazo van a venir acá el día jueves de forma masiva fuera de la Asamblea Nacional. Es importante, compañeros, que estemos nosotros también aquí, porque nosotros sí somos el pueblo y nosotros no estamos pagados de nadie. Nosotros sí representamos a la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. Así que les pido que por favor el día jueves estemos aquí y hagamos una vigilia a favor de los ecuatorianos. No dejemos que vengan estos supuestos representantes del gobierno y gente que representa al pueblo ecuatoriano que no lo es para callarles la boca y decirles que fuera Lazo, fuera. Gracias queridos compatriotas. ¡Fuera Lazo! ¡Fuera Lazo! ¡Fuera Narcolazo! 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 Pero buenos días, chicos, con algunos compañeros del comité y de la militancia del 2 de octubre. Luis Unchiluiz, nuestro compañero chile desde Alemania, nuestro compañero migrante. Miren qué hacen nuestros migrantes, ¿no? Fueron el sostén de la economía del Ecuador en el 99 cuando Narcolazo se encargó de ir al país y de hacerse millonario con el feriado bancario. Gracias, compañero. Nuestro compañero chile desde Alemania, compañero que siempre está activo en las redes, siempre activo a favor de la ARC y del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. La muerte cruzada exige nuestro compañero. Gracias. Gracias, chile. Gracias, Wilson. Un abrazo grande para usted. Dice muerte cruzada. Dice reanudar el cargo y convocar a elecciones anticipadas o el riesgo país se dispara. Y con ello el pueblo se levantará porque el gobierno, el gobierno de M, ¿no? No vale más. Su mandato es revocado. Guillermo Lazo, igual feriado bancario. Es verdad, compañero. Nuestros compañeros migrantes son los que conocen más de este tema, aquellos que lo han vivido en carnet propia. Gracias a nuestros compañeros. Seguimos, compañeros de los exteriores de la Asamblea Nacional. Muchas gracias por haberse envolvido dentro de la Asamblea. ¡Fuera Lazo, Lazo! 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 Estamos aquí dentro de la Asamblea. Si están a favor de Lazo, ya se van. Muchas gracias. ¡Ah! 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 Bueno, sabemos entonces también de fuentes fidedignas que el día jueves a las 10 de la mañana los servidores públicos del país están obligados a asistir a la Asamblea a respaldar al narco gobierno de Guillermo Lazo. Así que estemos atentos el día jueves 10 de la mañana. Permaneceremos en la Asamblea Nacional haciendo una vigilia a ver cómo votan los de la izquierda democrática, cómo votan Pachacuti, cómo votan los supuestos independientes. ¡Fuera Lazo, 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 Lazo! El pueblo se encargará, no el pueblo se encargará, no el pueblo se encargará de ubicarlo en el basurero de la historia. Todos los que desean recordar esos nombres. Atentos a cómo vaya a votar Javier Cortíz, representante del Partido Social Cristiano de la ciudad de Esmeraldas. La ciudad abatida por los sicarianos, por la muerte, el hambre, la miseria. Los mayores índices de violencia se dan en esta ciudad gracias al gobierno que pretende defender el señor Javier Cortíz. Así que vamos a estar atentos a ese voto. Y mismo a Pachacuti, porque les vemos a las comunidades que solamente cuando roban gallinas, cuando roban una gallina, cuando roban un celular, la justicia indígena se aplica, viene ese linchamiento. Sin embargo, cuando sus representantes, sus representantes Pachacuti, el brazo político de la CONAE, de las comunidades indígenas, ahí no pasa nada. No pasa nada con Salvador Quinspe, no pasa nada con Luz de Estiván, que han cogobernado con Moreno, que negociaron la sangre de los caídos en octubre. Ahí no pasa nada, ahí no se hace la justicia indígena, ¿no? Es igual, solo para el pueblo, para el pueblo indígena, no para los mochos dorados. Aquí nadie hace nada en las comunidades. Entonces, estén atentos también a eso, a ver qué sucede con la expresidenta de la asamblea. A ver qué sucede con Maca y todos los integrantes de Pachacuti, que en su mayoría han respaldado a Moreno, han cogobernado con Moreno, han votado todas las leyes, todos los proyectos, votaron con Pachacuti y Moreno. Y lo mismo con Lazo. Ahora con Lazo sucede lo mismo. Entonces, estar atentos con esos votos dentro de la asamblea, para que no olvidemos sus rostros, no olvidemos sus nombres. Hoy es un día decisivo. O están con el pueblo, o están con la mafia. Felicitarle la bancada de UNES, que ha permanecido leal, que ha sido la bancada más coherente con el pueblo, con los votantes. Felicitarle a Viviana Veloz, mujer valiente, que se ha enfrentado a toda la mafia, al poder político, al poder económico, a los medios de comunicación. Se ha enfrentado a Viviana Veloz. Para ella, nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestro respeto por esa asambleísta, que orgullosamente nos representa a la bancada de UNES. Gracias, Viviana Veloz. Gracias, bancada de UNES. Que han sido los únicos que han votado a favor del pueblo. Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos un pequeño receso. Según los de los exteriores de la Asamblea Nacional. Un día un poco gris, después de dos días de sol intenso, hoy día, también empieza a lloviznar aquí en la Asamblea Nacional. Gracias. De Frankfurt, es donde se ocupa la plataforma de la Comisión Ciudadana de Estad y Maña. Gracias, que sea una excelente jornada. Nuestro compañero Chidi. Achacón Jara Estén. También un saludo para usted, compañera. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por seguirnos. Un abrazo inmenso. Muchísimas gracias, de verdad, a toda la gente que nos apoya en las redes. Porque es una manera de difundir lo que está sucediendo en el Ecuador. Es una manera de difundir el descontento del pueblo ecuatoriano. Porque ustedes saben que aquí no tenemos prensa, no tenemos medios imparciales. Todos están parcializados al narco gobierno. Y los medios alternativos también. Tenemos que escuchen Radio La Calle, Radio Pichincha, Ecuador Inmediato. Que son a Telesur. Que son medios imparciales. Y que informan con veracidad los acontecimientos del Ecuador y del mundo. Muchas gracias a todos. Quienes, se presenten con sus mensajes, con sus saludos. Contigo, es una manera de motivar a la gente a que se voltea a las calles. Porque no, no hay más. No sé si la gente se diera cuenta de la relevancia que tiene estar en las calles. El gobierno estuviese temblando. Pero lamentablemente no es así. Mucha gente tiene temor a la represión. Con el decreto dictado recientemente. Donde prácticamente nos autoriza a asesinar al pueblo. En el momento en que salgamos a las protestas. Pero estas son protestas pacíficas. Como ustedes ven, no debemos tener miedo. Son plantones pacíficos con respeto. Que creo que ya la mayoría de la Policía Nacional mismo nos conoce. Somos gente pacífica. Venimos a expresar nuestro descontento. Acá en los exteriores. En este caso en los exteriores de la Asamblea Nacional. A nuestra Prisma Rivera. A esta compañera, muchísimas gracias. Y nos dice afuera, gracias compañera. Muchísimas gracias a la Pris. Sus padres siempre también en la calle. Un saludo para nuestro compañero. Que está un poquito dedicado de salud. Y por eso no se encuentra presente. Un saludo para la compañera Lidia Paredes. Un saludo para nuestro compañero Marquito Raza. Un abrazo para ustedes. Gracias por estar pendiente de lo que sucede. En los exteriores de la Asamblea Nacional. Entonces van a seguir sesionando. No hay ninguna novedad. Todavía. Como le escuchamos a nuestro asambleísta. Que ha permanecido leal. A la RC. Como le es. La doctora Monsal Palacios. Bañaron siempre. Siempre. A ver. Siempre incondicionar con mis jefecitos. Bueno ya sabemos de quién se trata. El paspillo. El delincuente. Delincuente de corbata. De cuello blanco. Entonces. Villa Vicencio. Y la Asambleísta Cordero. Social Cristiana. Y bueno. Cuando me salve les doy más. Dicen. Guillermo Lazo. Y Cucaló. El hombre del maritín. Dicen. Vicencio. Y la Belén Cordero. Les estamos vigilando. Así es. Pero bueno. Son las invergüenzas. Que ya no les interesa. Ni eso. Están totalmente expuestos. Están totalmente expuestos. Pero no sienten. No sienten. Con vergüenza. De traicionar al pueblo. Compañeros. Para todos. Quienes no pudieron venir hoy. No pudieron asistir hoy. Por cualquier motivo. El día jueves. También vamos a estar aquí. Desde las 10 de la mañana. A la misma hora que han sido convocados. Todos los servidores públicos. De una forma obligatoria. De todos los ministerios. Secretarías. E instancias. Del gobierno. Van a estar aquí presentes. Obligados. A respaldar. Al narco gobierno de la sociedad. Compañeros. Estemos atentos. Y el jueves. Nos vemos nuevamente aquí. Una jornada de lucha. A las 10 de la mañana. El día jueves. Lo que no quieren así. ¿Qué opina usted del gobierno de Naso? Un gobierno totalmente inexodo. corrupto. Yo no sé qué espera la Asamblea para destituirlo. Es hora, porque este gobierno ha hecho todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. No ha dado empleo, no ha dado prisión, no ha dado salvo. La primera conclusión, crisis cricelaria, de inmigración a vernel hacia Estados Unidos. Es totalmente un desastre. Esto se debe irse, hermano. Gente, ya tenemos que cambiar de mundo, porque el país no aguanta más. Muchísimas gracias, compañeros. ¡Aplaudan! 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 ¡No dejen de aplaudir! ¡El narco gobierno ya tiene que salir! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡No dejen de aplaudir! ¡El narco gobierno ya tiene que salir! ¡Aplaudan! ¡No dejen de aplaudir! ¡El narco gobierno ya tiene que salir! ¡Aplaudan! ¡No dejen de aplaudir! El rango gobierno ya tiene que salir. No hubo estado en ese momento, no existe ninguna novedad todavía, sigue presionando la asamblea. Dentro de un momentito nos volveremos a autoconectar. Para darles a conocer algún comentario que se desenvuelve esta sesión. Entonces compañeros, un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias por simpatizarnos, por estar pendientes del tema, por darnos un like, un comentario. Y seguimos compañeros, seguimos. Aquí en pie de lucha, firmes en la asamblea nacional. Nuevamente saludos a todos. Quienes estuvieron presentes y pendientes de lo que sucede. Entonces volvemos en un momento. Vamos, nos despedimos con unas cocinas. Nos despedimos un ratito con unas cocinas. Nos despedimos. A ver, un momentito. ¡Fuera! Fuera. Fuera, marco rasos. Suema, marco rasos. ¡El pueblo donde vive, te vas a justiciar! ¡El pueblo donde vive, te vas a justificar! 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 ¡El pueblo donde vive, te vas a justificar!